La Comunidad Valenciana y los Estatuts de la Universitat Politécnica de Valenciana. Promet complir fidelment les obligacions del meu càrrec, amb lleialtat del Rey, guardar i fer guardar la Constitució, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i l'Estatut de la Universitat Politécnica de Valenciana. Promet complir fidelment les obligacions del meu càrrec, amb lleialtat del Rey, guardar i fer guardar la Constitució, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y el Estatuto de la Universidad Politécnica de Valencia. Prometo cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y los Estatutos de la Universidad Politécnica de Valencia. Prometo cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y el Estatuto de la Universidad Politécnica de Valencia. Corresponde a los departamentos y sus miembros, con la ayuda del equipo rectoral, encontrar el difícil equilibrio entre las tareas de docencia, investigación y gestión, para realizarlas con la calidad y excelencia que la sociedad nos demanda. Prometo cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y los Estatutos de la Universidad Politécnica. Prometo cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y el Estatuto de la Universidad Politécnica de Valencia. Prometo cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y el Estatuto de la Comunidad Politécnica de Valencia. Sin duda, los institutos universitarios de investigación son uno de los pilares básicos en los que se sustenta la excelencia de esta universidad, en aspectos que se nos suponen, como es la generación de conocimiento, investigación, como es la transferencia de conocimiento al sector productivo, pero también en la formación. Prometo cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y los Estatutos de la Universidad Politécnica de Valencia. Prometo cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y los Estatutos de la Universidad Politécnica de Valencia. Las entidades propias de investigación, también nominadas EPIS, son centros e institutos que desarrollan su actividad investigadora en el seno de la Universidad Politécnica de Valencia. Podemos ver en ellas que sean más modestas y más pequeñas que sus hermanos mayores los institutos universitarios, pero no por ello son menos importantes, pues frecuentemente son su germen y agrupan a un importante número de investigadores e investigadoras.